Vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero Por la jornada 4 del grupo C de la Copa Sudamericana 2024 El Belgrano de Córdoba de Brian Reina empató como local a 1 Frente al Delfín de Ecuador, pero el atacante nacional fue titular Jugó hasta los 85 minutos, cumpliendo una regular actuación Estando como extranjero por ambas bandas, moviéndose por todo el frente de ataque Lastimosamente no se pudo asociar con su compañeros en la ofensiva Ni lo saludó en nada contrario, tampoco pudo rematar al arco rival Mientras que retrocediendo a defender, apoyó con intercepción de pelota Cortes a atacantes contrarios, ganando en el 20% de los individuales En un partido relativamente parejo, por lo que no pasaron de la igualdad Con los tantos de Franco Jara y José Enrique Angul Con este resultado, el equipo del Pirata Cordobés sigue como puntero de su grupo Con 6 unidades, la próxima fecha tendrán a recibir al Real Tomayapo de Bolivia El 15 de mayo, pero antes debutarán en la Liga Profesional de la Argentina El 12 de mayo, ante el Racing Club de Avellaneda Por el partido de ida de los cuartos de final del torneo clausura de la Liga MX El Pumes Lunam de Piero Quispe perdió como local por 2 a 0 frente al Cruz Azul El volante nacional fue titular, jugó hasta los 82 minutos Cumpliendo una decente actuación Estando en la final de volantes, aunque se movió detrás de los delanteros Casi como un enganche, asociándose con su compañeros en la ofensiva Habilitándolos en el área contraria, aunque no pudo rematar al arco rival Lastimosamente, en defensa, no aportó como en otras ocasiones Donde apenas cortó a un par de atacantes contrarios Ganando en el 55% de los individuales En sí metodo, perdió varios balones en el ataque Por lo que no fue el mejor de los reglimientos para el peruano Y esto, que está sacando roncha en México Ya que se le vio celebrando el cumpleaños de su novia Un día antes de este duelo importantísimo Que fue relativamente parejo Pero que lo ganaron los cementeros Con los tantos de José Rivero y Lorenzo Farabelli Con este resultado, el equipo felino Deberá revertir el 2 a 0 en la vuelta Ajuarse en el estadio azteca el 12 de mayo Donde esperemos que Piero Quispe pueda subir su nivel Y se concentre al 100% en el fútbol Y no se distraiga con cosas más interesantes Para que de esa manera Clasifique a su equipo a las semifinales del torneo De lo contrario, lo daremos de vuelta en el Perú Entrenando en las instalaciones de la Viena Con los seleccionados nacionales Que ya se encuentran presentes De cara a la fecha FIFA de junio Y la Copa América de medio año No te olvides que si quieres estar enterado De las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like Comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.